Para los competidores es un regalo, porque después de tanto tiempo parecía que estaban solos en los pabellones haciendo cata o comité y de repente, bueno, pues escuchar ese rugido del público, pues yo creo que tiene que ser un subidón para ellos importante. Aquí tenemos al chileno, al chileno de menos de 84 kilos, a Fabián Huayquimán, apellido Acilito. Y en esta categoría teníamos a Lander Orbea, pero lo menos que no, lo pudo continuar, coincidió con el francés. Y ha sido la costa. Que ha sido bronce, lo hemos visto esta mañana, que ha sido bronce. Ha sido bronce. Y aquí tenemos al egipcio. Y ahora vamos a ver esta final entre el chileno, Fabián, y el egipcio, Josep Badawi. Josep Badawi. Vamos a ver. El 16 del ranking mundial ahora mismo. Josep Badawi. Que, bueno, pues... Van a ganar las Premier League, ¿eh? Viene en un momento bastante interesante. Van a ganar las Premier de Moscú y del Cairo. Viene en un buen momento, sí. Hombre, por eso se ha colocado en la final, claro. No, claro, esto no es fruto del azar. No es casualidad, efectivamente. En cuanto al egipcio, en cuanto al chileno, una posición más alejada en el ranking mundial. Sí, es un poco sorpresa, un poco sorpresa que el chileno haya llegado hasta final. El número 50, ¿no? Sí. Del ranking. O mejor, la verdad es que, bueno, pues sus resultados hasta ahora, pues no hacía más allá del bronce, digamos, ¿no? En el campeonato panamericano. En el 19, pues... Han empezado los dos muy parados. No tenemos resultados muy claros para el sudamericano. Van a amonestarles en breve por inactividad, ¿no? Porque están ahí tanteándose, pero llevan casi un minuto tanteándose sin hacer ni una sola técnica. Sí, demasiado. Y ya les están avisando. Están demasiado parados los dos. Muy estáticos, sí. Muy estáticos, sí. Ya van a amonestarles ya. Yo creo que el egipcio directamente... Bueno, absolutamente estático, ¿no? Sí. Está esperando la amonestación. Casi un minuto, casi un minuto sin hacer absolutamente nada. Así que esperemos que se pongan la pila porque les quedan dos minutitos. Vaya, pues mira, 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 ¿eh? Mira cómo se ha puesto la pila con ese wasari, esa técnica a nivel medio del egipcio. Los dos primeros puntos. Y ha pedido la tarjeta, ha pedido el vídeo review, el chileno. Entiendo. Qué rapidez, qué velocidad. Con esa técnica de pierna también. Bueno, mira, aquí también puede haber... A ver. Puede haber llegado, ¿eh? Mira. Se ve ahí. Sí. De hecho, de hecho, ha llegado. De hecho ha llegado. Sí. Vamos a ver qué le deciden. Más trabajo para los jueces de vídeo. Sí. Sí, se la dan, efectivamente. Ha sido bastante claro. Es evidente que ha llegado, por tanto, bueno, pues igual, wasari. Dos iguales. Dos iguales. Se ha consumido ya el primer minuto de esta final. Está diciendo el coach que repita, que repita la técnica la misma. A ver. Pero no siempre sale. No siempre sale. A veces es más fácil la teoría sobre la teoría que sobre la práctica, ¿no? Y ponerse ahí delante de estos competidores. Para saber que no siempre sale lo que uno quiere. Vamos a ver si ahora le dan un poquito más de emoción a esta final. Porque están los dos ahí estudiándose, tanteando. A ver quién entra primero. Lo cierto es que tras la penalización salió rapidísimo el egipcio. Bueno, ahí tenemos Badera Azul. Sí, Yuko para el egipcio. Para el egipcio, Yuko. Ahí lo tenemos, sí. Con claridad. Yuko, un puntito. Se pone en ventaja. El representante de Egipto. Y ahora ya no tiene más remedio el chileno que marcar dos puntos. O uno y hacer que los últimos 15 segundos pierda el senso. Estratégicamente. Eso ya. Fabián. Huayquima. Tiene que subir un poquito la tensión porque le queda menos de un minuto. Le queda un minuto ya. Y va perdiendo. El último tercio. El último tercio de la final del combate. Sí. Va perdido además con el senso favorable del egipcio. Necesitaría dos puntos. La verdad es que el egipcio cada vez que arranca, acierta, ¿eh? Mira. Tiene una sensación de peligro. No vemos las banderas, no, mira, no le dan. No, no, da sensación de peligro. Quizás a lo mejor demasiado exceso de contacto incluso podría ser, no lo sé. Le damos. No. No creo, ¿no? En el cuerpo es raro que marquen un exceso de contacto. Sí. Bueno, ahí está, venga, qué problemas tiene el chileno, ¿no? Le está indicando. Bueno, también aprovechan y respiran un poquito, que a veces hace falta estas cosas de colocarse las protecciones, el pelo y todas estas cosas a veces también es un poco estratégico para respirar. Es una cuestión, sí. Porque la verdad es que tres minutos se hacen muy largos, ¿eh? Los tres minutos son largos cuando tienes esa tensión, esa intensidad. Muchísima tensión. Sí. Ya no es tema físico. Mira, dos azules, otro yuco para el egipcio. Que le complica mucho al chileno ya la victoria. Ya, sí. Ya necesita tres. Esa ha sido, ¿eh? Esa se la van a dar. La ha pedido correcta. Muy bien pedida. Sí. Eso sería ahí. Teneca media, Guasari, ¿no? A ver. A ver. Ibenaka. Ahí. Me ha sido... Yo la he visto muy clara. Sí, sí. Ha dado la sensación, amigos. Sí. Mira. Sí. Ahí la tienes. Tiene pinta desde luego. Yo la he visto muy clara. Sí, sí. Yo creo que el gesto, fíjate, de los jueces de vídeo me parece hasta positivo. Efectivamente, sí. No sé cómo no la han visto ninguno de los cuatro. Eso es lo que no entiendo. Por lo menos lo es de este lado de aquí. Por lo menos lo es de este lado. Porque estaba... Guasari. Ha sido muy claro. Bueno, pues, cuidado. 15 últimos segundos. Cuatro iguales. Ahora solo necesita un Yuko. Puede perder el... Puede hacer ahora que pierda el Sensu el... No, mira. Ahí ya tiene... Lo que hace es que suma un punto más. Yuko. Vamos a ver. A ver, el chileno. ¡Oh! Esa sí ha sido. Esa sí ha sido. Hemos visto, bandera. Cuidado. Guasari. Y se va a colocar... Seis puntos los seis iguales, ¿eh? Tres Guasaris. Muy bien. Se va a colocar por delante. Seis, cinco. Bueno. Ya se lo estaba diciendo el entrenador. Otra igual, otra igual. ¡Uh! A ver qué ha pasado ahí. Pues que... Han marcado Yuko. Han marcado Yuko. Se iba... Para el egipcio. Vaya final, ¿eh? Vaya final emocionante. Con constantes alternativas. Han marcado Yuko para el egipcio y vuelve a ponerse por delante. Exacto. Con el Sensu. ¡Uy! Cuidado. Cuidado. Acaba de perder el Sensu. Pues... Acaba de perder el Sensu. Así que... Si esto es... Así, pues... Acaba de perder el Sensu. Lo acaba de perder. Y ahora... Decisión. ¡Uh! Bueno. La ha pedido. Yo creo que le va a dar tiempo a pedirla. La han pedido los dos. A ver. Vaya final. Vaya final, ¿eh? Qué tensión. Vaya final. Final entretenida entre el chileno y el egipcio. Sin lugar a dudas. A ver. A ver si se viene alguna... En algún vídeo, claro. A ver. Hay que ver dónde llega. Hasta dónde llega la pierna. Si realmente hace contacto. ¡Guau! Pues puede ser, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Pues fíjate. Puede haber sorprendido el chileno. ¡Guau! Fíjate. Al egipcio. Vamos a ver cómo lo ven ellos. Es que depende. Porque aquí, por ejemplo, no se ve llegar. Y en esta, si se ve, es que... Complicado. Es complicado. Es muy difícil. Estos últimos momentos... Estos últimos... Mira. Sin embargo, aquí no se ve, ¿ves? No, ahí no se ve. Ahí no se ve. Ahí no se ve llegar. Depende muchas veces de la perspectiva que tengas. No, ¿ves? No, no, no. Nos había parecido desde una que sí, pero luego desde la... No, pero esta nos lo ha dejado más claro. Sí, desde la otra perspectiva, no. Es que fíjate qué difícil, ¿no? Arbitrar al final aquí. Hay algunas cosas que son muy claras, como los Guasaris, que no han dado y eran clarísimos. Y esta, pues a veces es más complicado. No se lo van a dar a ninguno, me parece. Ah, bueno, van a mirar el... Un yuco que pide el seleccionador egipcio. A ver. A ver, Antey. No sé, tienen un jaleo ahí, no saben si están mirando el yuco, si no. No, no, ahí tenemos nuestras dudas. A ver, en principio el yuco, Antey es la decisión. Pues mira, decisión para el egipcio. Sí, decisión para el egipcio, por tanto, bueno, pues es lo que hay, ¿no? Qué cerquita ha estado el chileno, ¿eh? Sí, la verdad que magnífico. Sí. La sorpresa, ha sido una sorpresa. El chileno se plantó en la final de esta categoría. Sí, qué bonita final, ¿eh? Nos han... Ha sido preciosa. Nos han dado. Ha sido la final por decisión, ¿no? Sí. Arbitral. El egipcio es el campeón del mundo, subcampeón del mundo, el sudamericano. Qué gran torneo de Fabián, de Fabián Waikiman. Muy bonita, muy bonita final, muy emocionante, con muchos puntos, como nos gusta. Y, bueno, pues emocionante hasta el final, arriesgando mucho los dos. Han empezado muy parados, pero fíjate luego cómo se han animado, ¿eh? Sí, sí, desde luego. ¡Guau! Ese día se le han dado... Ha pasado mucho. Bueno, es que a veces luego cuando se ven a cámara lenta las cosas cambian.